Corren malos tiempos para el rock en las Islas Canarias. Locales que cierran en la isla de Gran Canaria. La Llosa, PKDK en breve cierra sus puertas. El Mojo Club también cierra sus puertas. El Kraken suspende conciertos. Banderas Negras desde Alemania tenía previsto realizar un concierto con una banda de su país acompañada por malformaciones congénitas y represión 24 horas. Finalmente, concierto cancelado. Decimos que corren malos tiempos para el rock en las Islas. Festivales que sacaban como el Goimar Fest. Tenemos en Corralejo el Invicto Rock que de un plumazo se lo cargan también. Nos quedamos sin otro festival. El Wingo Rock en su momento también suspendidos. El New York Taxi en el Paseo de las Canteras. El partícipe del Playa Viva también lo atacan desde el Ayuntamiento cada vez que organizan eventos en la vía pública. Previo permiso, parece ser. Pero que finalmente acaba también siendo atacados y yendo a acabar con ese tipo de actividades. El Nazca, pues casi tres cuartos es lo mismo. El papel le cuesta llenar o que llegue la gente a sus locales. La cosa está crítica en la isla de Lanzalote, pues todavía no podemos llegar a ese nivel. Sobre todo porque no tenemos esa cantidad de lugares para tocar. La grulla, último local abierto junto con el noise, pues son los que poco a poco ofertan ese tipo de actividades de música en directo. Festivales que desaparecen y festivales que, bueno, por lo menos se mantienen en pie, como son el Taco Suena, el Kraken Session, el Puritas Rock que se ha celebrado hace muy poquito tiempo, el Festival de Rocks de San Ginés, el Lebrancho Rock, pues un poco ahí resisten a desaparecer. Aunque en el caso de San Ginés hubo un año en que desapareció y se luchó para que volviese su continuidad. Leyendo el Facebook del compañero Javier Viera, pues quizás ahí esté la solución, ¿no? Ya no solo en el debate entre si bandas de versiones o bandas de temas propios. Es que la escasez de público, ya no solo tanto de uno como de otro, a esos locales, hace que cada vez se vean en la necesidad de cerrar porque no llegan a cubrir los gastos necesarios para seguir ofertándonos esa música en directo en muchos casos. No siempre ese es el motivo, pero sí en muchos de los casos. Sucede también que se hacen actividades al aire libre, conciertos al aire libre, y nos vamos al de al lado, a otro lugar, no al bar que organiza ese evento, sino a otro, más barato. Claro, la economía al fin y al cabo es la que manda, pero oiga, que también ese local necesita mantenerse, necesita comer, y si no apoyamos, si cada uno de nosotros no ponemos un granito de arena, pues mal vamos. Músicos que no van a ver a otros compañeros a conciertos. La cosa está mal. Quizás esté ahí el problema. Igual somos nosotros mismos los responsables de que los eventos y de que los bares que ofertan ese tipo de actividades, esos conciertos en directo, pues finalmente desaparezcan.